A partir del próximo mes de septiembre vamos a poner en marcha un programa especial que iniciaremos en 50 colegios de la Comunidad de Madrid para concienciar a los padres, a los alumnos, a los profesores de la necesidad de tener un uso adecuado de estas nuevas tecnologías Vamos a contar con expertos en nuevas tecnologías, con expertos en redes sociales con psicólogos, con pedagogos que cuando alguien quiera hacer un mal uso de esas tecnologías vosotros sepáis detectarlo también y no puedan utilizaros a través de las mismas Prácticamente el 50% de los chicos de 11 años tienen un móvil ya Y a partir de ahí, con 15 años, el 90% de los chicos tienen ya un móvil que a lo mejor no es ni siquiera el primero Los datos que tenemos de la Fiscalía en la Comunidad de Madrid nos ponen de manifiesto que a través de estos instrumentos han aumentado en el último año de manera importante los delitos de acoso a menores Por eso, junto a esta iniciativa, vamos a poner en marcha también esta campaña en colaboración con la Fundación Smile Stone y con la Asociación Protégete Nosotros esta campaña la vamos a difundir a través de todos los instrumentos Va a estar en Internet, va a estar en nuestra página web de la Comunidad de Madrid Va a estar en nuestro teléfono de asistencia el 012 Y además, vamos a hacer una atención personalizada En definitiva, lo que queremos es ayudaros a que esta revolución tecnológica que ya está aquí, sea realizada de manera positiva Y que todos aquellos peligros, aquellos riesgos, pues los podamos entre todos eludir y podamos combatir a aquellos que realmente quieren que un instrumento tan positivo como este se convierta en un instrumento que pueda hacer daño especialmente a nuestros jóvenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!